Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados seguimos viendo todos los fichajes bajas y rumores más recientes de cada equipo de la liga MX. Eso tiene sentido para mi. Y en esta ocasión toca ver todas las altas bajas y rumores de los gallos blancos de Querétaro para el 2023. Señor, que suerte tienen algunos. Pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien comenzamos con las altas confirmadas. La primera es la del medio ofensivo argentino Manuel Duarte, quien actualmente tiene 21 años y llega a préstamo por un año sin opción a compra procedente del defensa y justicia de la liga argentina. Ah, rayos que cree que somos un montón de miserables, ay se aflojó mi cinturón. Otra alta más es la del delantero igualmente argentino Jonathan Torres, quien actualmente tiene 25 años y de igual forma llega a préstamo por un año con opción a compra del atlético Sarmiento de la liga de su país. Y por último tenemos la alta del ecuatoriano Jonathan Perlaza, quien actualmente tiene 25 años y regresa después de su préstamo con el Barcelona de Guayaquil. Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido. Bien continuamos con las bajas confirmadas. La primera de ellas es la del lateral Leonardo Sequeira, quien se va a España a reforzar al Real Oviedo. Otro más es el arquero Toño Rodríguez, quien terminó su préstamo y regresa con las chivas dueños de su carta. También tenemos la baja del defensa mexicano Jordan Silva, quien se va para reforzar a la máquina de Cruz Azul. Otra baja más que se dio a conocer hace apenas unos días atrás es la del delantero Ariel Nauelpan, quien se va para los cañoreros de Mazatlán. Hay tres jugadores que ya no entraron en planes y que por el momento no tienen equipo y son los siguientes, David Cabrera, Juan Romagnoli y por último el veterano medio mexicano Mario Osuna. Otro extranjero más que se va del club para el siguiente torneo es el argentino David Barbona, quien terminó su préstamo y regresa con los solos dueños de su carta. Y por último tenemos la baja del delantero José Tinangulo, quien se va para reforzar a la liga de Quito. Bien terminamos con los rumores de altas, por el momento solo hay un hombre que suena para llegar al club y es el del delantero Camilo Zambeso, quien ya no entra en planes del Toluca y el club queretano estaría buscando una sesión. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bien aficionados estas fueron las altas, bajas y rumores de los gallos blancos de Querétaro para el próximo torneo, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.